Luego de que elementos de fuerzas federales sostuvieron dos fuertes enfrentamientos uno de ellos en Tepuche, Sinaloa, al norte de Culiacán, en donde abatieron a seis sicarios y se logró el aseguramiento de un importante arsenal, los gatilleros hicieron merrinche y se dedicaron a robar trailers para incendiarlos y bloquear carreteras. Se viralizó un video del momento en el que elementos de la Guardia Nacional detuvieron la circulación de un trailer que momentos antes había sido despojado por sicarios sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán. En el video se puede ver a los elementos apuntar sus armas contra los sicarios para obligarlos a bajar de la unidad, una vez que bajaron todos fueron sometidos y tirados al piso. Al mediodía fue bloqueada la carretera Culiacán-Mazatlán con trailers mientras se registraba un enfrentamiento en el poblado El Coronel. Por la tarde, la carretera Internacional México 15 fue bloqueada con vehículos incendiados, mientras que la autopista Culiacán-Mazatlán fue reabierta a la circulación.